Música Buenos días compañeros, mi nombre es Nadia Araos, soy tutora de la Escuela de Ciencias de Exactas y Naturales, tengo 9 años, bienvenidos y que lo disfruten. Buenos días, mi nombre es Nidia Vega, soy tutora desde hace 15 años de la Escuela de Administración y espero que hoy pasemos un gran día. Mi nombre es Karen Palma, mucho gusto, soy de la Escuela de Educación, como les conté, 8 años como tutora y ahora soy apoyo académico de la carrera primero y segundo ciclo de primaria. Muchísimo gusto y ojalá que todos la pasemos muy bien hoy. Música 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 Música